¡Hola a todos novios! Hoy os traigo un libro maravilloso. Bueno, en realidad, todos los que traemos son maravillosos. Con este cuento, lo primero que me llamó la atención fue su título. Resulta que Koinobori es el nombre que tiene las banderas con forma de carpa que ondean en Japón el día de los niños y niñas. Y representa el deseo de que todos puedan sortear las dificultades de la vida. Así que, si me encantó el título, os podéis imaginar que la historia me cautivó aún más. Superacción, tenacidad, paciencia, esfuerzo son los pilares de esta bonita historia. Resulta que Daiki, el protagonista, lleva unos días recuperándose de una lesión que le impide caminar. Y claro, está un poquito triste. A medida que vamos leyendo, y sobre todo gracias a la ayuda de su madre, va realizando los ejercicios poco a poco y recuperándose. Con esfuerzo y todo lo aprendido con la leyenda que le cuenta su madre, Daiki irá poco a poco, superando barreras hasta dejar atrás dicha lesión que le impide correr con sus amigos. ¿Queréis conocer la leyenda? Normal, yo también. Así que venga todos a leer esta maravilla. Koinobori, cree en ti.